Bueno, tema de hoy, seguro pues la llegada de Dino Mon como nuevo director general de la Caja del Seguro Social y está con nosotros Don Roger Varese. Don Roger, bienvenido como siempre y buenos días. Don Roger Varese, buenos días. Bueno, un poco para explicarles, Roger Varese, bueno, además de reconocidísimo cantante nacional es el... Presidente del Comité de Protección al Paciente y Familiares. Sobre todo, conocer esa expectativa, Fernando, sobre qué ellos piensan que debe hacer inmediatamente una vez asumar el cargo o el nuevo director frente a la institución. Así es. Don Roger, bienvenido y buenos días. Bienvenida, buenos días. ¿Me escucha? Sí, alto y claro, Don Roger. Buenos días. Bendiciones, buenos días. Muchas gracias a ambos por la invitación. Es bien importante esto lo del director de la Caja del Seguro Social. Hemos tenido directores médicos más que todo y algunos han funcionado dentro de los parámetros que ellos piensan que pueden hacer. La importancia es de esta figura, del licenciado Nino Monc, es que es un actuario, tiene conocimiento del movimiento del dinero porque es lo que nosotros estamos sufriendo. Supuestamente, la Caja del Seguro Social es la caja del gobierno que está de turno y sobre todo de la Asamblea, que están secuestrados. Entonces, tenemos una nueva figura fresca, con nuevas posiciones, que no es que él lo va a implantar, lo va a imponer, igual que se escogió el presidente, el presidente escogió al licenciado Nino Monc, y entonces nosotros tenemos que esperar que él asuma y que haga sus propuestas abiertas. No enseguida comienzan las amenazas que no queremos por esto. Miren, si nosotros no pensamos que hay que hacer un cambio de timón, como dicen por ahí, de timón, este es un cambio de la vida, de los asegurados hasta los no asegurados, los beneficiarios, los que estamos ahora, los que vendrán, que no va a haber dinero para pagar esas cosas. Todo el dinero que ha tenido cargada, que tiene la Caja, no sabemos qué se ha hecho. ¿Dónde está? Las cuentas. Entonces, el licenciado Nino Monc es una persona que hay que darle la oportunidad, hay que darle la oportunidad a otros, y cada uno hizo en su lugar lo que le permite la ley, y algunos otros no hicieron lo que permite la ley. Entonces, no lo conozco, creemos que por su conocimiento y experiencia, y si tiene un equipo bueno, también, que no se, hay que ir desportilizando, la política hay que irla quitando de la calle la educación, por Dios santo. Les digo desde ahora al licenciado Monc, que cuando va a la asamblea para rectificarlo, lo van a poner en una esquina, no todas y todos, para que den beneficio, si no, no lo van a aceptar. Hay que estar preparado para eso, el licenciado Monc. Y eso yo lo vi, y lo viví. Estuve presente cuando vi esas cosas. Entonces, nosotros no podemos estar jugando con la Caja del Seguro Social, porque esta es la única fuente protectora de todos los panameños, los que cotizamos, todavía estamos violando y estamos cotizando. En este sentido, señor Várez, usted habla que la institución en la actualidad, de una u otra forma, palabras suyas, está secuestrada, y que no se permita la política. Es una situación, porque si hablamos de política y hablamos de secuestro, es un tanto difícil poder manejar una institución libremente con tantos problemas, porque realmente son sin números. Si nos vamos por la parte administrativa, ver cómo se salva la institución. Y si nos vamos por la parte de atención, que debe ser, y es la que más o menos usted siempre ha estado en esa línea de cómo proteger a los pacientes, qué se necesitan en cuanto a los pacientes. Entonces, son dos esquinas muy conflictivas en lo que respecta a la atención al paciente. ¿Qué debe, una vez se asuma el cargo el nuevo director, qué debe hacer? ¿Qué es lo que más recomienda con urgencia a los pacientes? Lo ante todo es el derecho humano a la atención. ¿Qué pasa? Hay que cambiar la política de la atención al asegurado. No puede ser una atención al asegurado light. No. Hay que cambiar esa estructura y ubicarla correctamente para que funcione como es. y hablar directamente con los que atienden a los pacientes. Voy a comenzar así. De arriba hacia abajo. Médico, enfermera, pero todo comienza por el logo. Seguridad, que está en la puerta. Atención al asegurado. Los registros médicos para apuntarse, para pedir las citas. Entonces, el funcionario, no todas y todos, tienen como una agresividad. No permiten que los mayores, los vilados, les hablen. Tienen que tener paciencia para conversar con la persona. Igual, atención al asegurado. Cambiar esa actitud. Yo di dos charlas para ayudar en eso en la Casa del Segurado Social. Y le voy a decir, se necesita ese cambio. Y no porque la parte económica es lo que más importa. Sí, importa. Por si yo llevo la ventanilla con una factura que se llama receta, que dice, eso quiere decir pago al que lleva la receta, que es el slip para cobrar. Entonces, ¿qué pasa? No hay, no se puede, no tenemos, no sabemos. Entonces, esa es una frustración que tenemos todos los asegurados y los jubilados sobre todos. Que es lo que codean, que dan cortecitos, los quitan, ya están viejos, ya se pueden morir, no lo atienden tanto. Hay que prestar la atención de arriba, abajo, igual. Al anciano, al joven, al adulto, al niño. Yo puedo poner el hospital del niño, el oncológico, que son donde están las cosas más concentradas, los problemas, y la Casa del Seguro Social siempre paga. Nadie habla del Ministerio de Salud. Hay un nuevo ministro. Esto tiene que funcionar unidos para la atención del asegurado, del jubilado que está, créanme, a mí me da pena. Yo me fui a operar de la próstata. Y cuando yo entré, había 50 personas, una en silla y otra en cuestiones. A mí me dio pena, yo me fui de ahí. O al que puede, puede hacerlo. Y el que no, ¿cómo va a ser si hay que operarlo de la columna? Tiene un tumor en la cabeza. Solamente lo más sencillo. Las cataratas, antes se hacían cataratón y se hacían cuestiones para aliviar la visión de la gente que la está perdiendo. Entonces no hay cristalino, no hay lo básico. Entonces, esta es la verdad nuestra, que el director que ha escogido el presidente tenga esa claridad. Y el Comité de Protección al Paciente y Familiares se ha estado constantemente sin perder el contacto con los directores. Algunos han sido, al principio, unos groseritos y después se calman y se dan cuenta que el Comité no anda buscando nada personal. Nosotros somos el puente, somos la voz de los que acuden a nosotros para decir, Subarés, tengo dos años que no me operan de la columna o tengo una cuestión. Y hay como cientos de ortopedas y entonces, ¿por qué no trabajan? Ahí la gente no los atiende en los hospitales. ¿Qué pasa? Pero en la clínica privada, sí, los mismos que atienden acá. Esa es la verdad nuestra. Invito al nuevo director, con mucho gusto, sin ninguna cuestión, en una petición personal. Es una petición de los que escuchamos todos los días aquí en Chiriquí, la queja, que les puedo dar pruebas. Y tengo hasta niñas y las cajas que yo creo que sepa que no han contestado. La doctora Hill, Jackie Hill, la doctora Iria Harris y el licenciado Toribio, que uno los llama y ellos buscan la forma de dar respuesta. Ahora bien, señor Roger, usted mencionaba que el nuevo director debería tener a su alrededor personal sumamente capacitado y que tenga sobre todo voluntad de trabajar, voluntad de encontrar una solución, por lo menos darle una respuesta, aunque no sea la que está esperando, en este caso el asegurado, el que paga, el que mes tras mes se les está descontando de su salario esa cuota para beneficio, quizás no en ese momento, pero sí después de una buena atención. ¿Cuál sería la participación de la Junta Directiva? Porque muchas veces no se puede avanzar porque hay muchos peros de la Junta Directiva. En este caso, ¿qué debería hacer el director de buscar esas luces y que los que están dentro de la Junta Directiva sean personas que de verdad están inidentificadas con la institución? Más que con la institución, con los pacientes. ¿Cómo para resolver un problema interno que se puede resolver en la dirección general del hospital o el lugar donde está, el director institucional, ojo, 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 director institucional, puede dar respuesta a cosas como esa, no mandar a la Junta Directiva. de que vino mal vestido, que voy a hablar porque me sancionaron, porque todo el mundo sanciona abajo y nadie funciona, nadie sanciona arriba. Que el señor director tiene que estar, sentarse con la Junta Directiva y el mío presidente da las instrucciones. Que nada de estas cosas, por beneficio o por palancas, se estén moviendo las cosas, cuando ellos tienen que estar viendo que el director de la caja es el representante legal de la institución. Apoyarlo en las cosas que son correctas y como bien lo acaba de decir usted, rodearse de personal que tenga el deseo, que quiera hacer el trabajo. Y yo sugiero al señor presidente, no, eso le toca al director, que escoja un sitio director que sea médico para que tenga el balance y no se sienta los que ya comenzaron a sentirse, porque ellos quieren estar en todas, pero no cumplen con todas. Entonces, tenemos que tener personal, como bien usted lo ha dicho, que quiera su trabajo porque esto es una cuestión de vida, de salvar vidas, de cuidar a la gente, darle respuesta. Miren, el comité está promoviendo hace años y hasta hicimos, gastamos plata para hacerlo. La ley 51 y para que la gente supiera los derechos y deberes del paciente. La ley 68, no le quiere informar a nadie, no, yo al mundo va por otro lado porque las personas no saben. Bueno, ese equipo de atención al asegurado, yo lo pongo a que le expliquen, hagan charlas a los que están mientras esperan de sus derechos y deberes para que el paciente sepa, no se sienta frustrado. Cuando una persona se muere, no sabe nadie para dónde correr, dónde correr y si está enfermo necesita algo, no tiene la respuesta y le pregunto a un médico qué pasa. Se han vuelto metálicos, robó los que van, los profesores que hay en las universidades que están creando metálicos porque usted ve, usted le dice buenos días en el helador, ningún médico nuevo contesta, ni los viejos, ni cuando llegan ni saludan, no son mentiles. Hay una desconexión con la población que recibe eso. Precisamente la Cámara de Comercio señalaba en su comunicado que envía a los fines de semana que el nuevo director debe ser el líder de la transformación. Más o menos lo que usted planteaba, señor Barés, va en esa dirección, que debe ser un líder en la transformación. Y tiene que caminar. Todo líder camina a ver cómo anda la cosa porque no hay supervisión, porque nadie manda a nadie, porque todo está en la influencia de que el diputado, el ministro, que el presidente, que no sé qué. Y nadie puede tocar a nadie. Nadie. Bueno, don Roger, ojalá que el Seguro Social tenga esa transformación que todos aspiramos y sobre todo pensando en el que debe ser el norte de toda institución, el usuario y en este caso los pacientes. Eso. Así que gracias, don Roger Barés, presidente del Comité de Protección a los Pacientes de la Caja, hablando de la designación de Dinomón como nuevo director de la Caja del Seguro Social.